Sin duda alguna el On Pocket de Samsung este próximo 5 de agosto es una de las fechas más esperadas para nosotros los amantes de la tecnología Pero al parecer no serán los únicos dispositivos que Samsung presentará próximamente Ya que también antes precisamente de esa fecha del On Pocket del 5 de agosto Al parecer se presentaría uno o incluso más dispositivos En esta ocasión te voy a hablar del Galaxy M31S Un dispositivo que está súper interesante La verdad se me hace muy atractivo sobre todo por una cosilla ahí que tiene Y que la verdad a mí en lo personal me agrada demasiado Entonces vamos a conocer sus especificaciones que aún no están confirmadas Pero nos van a dar un acercamiento inicial a este dispositivo por parte de Samsung Que al parecer será presentado este próximo 30 de julio Pero sí antes de la presentación de los Galaxy Note 20 Pues bien ha sido Amazon India quien ha desvelado prácticamente ya casi todas las especificaciones Aunque aún no están totalmente confirmadas Pero prácticamente es un hecho que sí Y que nos deja saber que este dispositivo va a ser sumamente brutal Pues bien para empezar vamos a contar con un panel Super AMOLED Algo a lo que ya nos tiene acostumbrado Samsung más o menos a este rango de gama media Y que pues bueno esperamos que la calidad de su pantalla sea sumamente buena Tal cual como lo hace con la gran mayoría de sus dispositivos móviles Hablemos un poco del procesador Lamentablemente algo que no me gusta demasiado Y no porque quiera decir que es malo Pero se supone que este dispositivo traería un procesador de Exynos Exynos es como lo que más o menos hacemos con MediaTek Le hacemos el feo al no ser un Snapdragon No por eso quiere decir que sea un dispositivo del todo malo Pero sin duda alguna no está a la altura de algún Snapdragon Además Samsung para dar un poco de mejor rendimiento Incluiría 6 GB de memoria RAM Y el almacenamiento interno incluso sería de hasta 128 GB Eso sí UFS 2.1 Hablemos un poco del apartado fotográfico de este dispositivo La cámara principal llegaría en un sensor de 64 megapíxeles Acompañada de otros tres sensores Que pues sí adivina cuál es 8 megapíxeles para el gran angular Y 5 megapíxeles para el macro Y el de fotografías de retrato Una configuración que bueno ya todos los dispositivos tienen Y que en esta ocasión no es la excepción Habría que ver qué tal se desempeñan sus cámaras Aunque pues bueno esperamos que sea algo muy similar a lo que vemos Con la mayoría de los dispositivos de la gama media Este dispositivo contaría con lector de huellas en pantalla Al tener una pantalla super AMOLED Y acompañada de Bluetooth 5.0, Wi-Fi, NFC, GPS, USB tipo C El jack de 3.5 milímetros Y dejé el punto que yo creo que es el más atractivo de este dispositivo Para el final La batería No te hablé de nada de batería Pues bien se dice que este dispositivo llegaría con los 6000 mAh de batería Vaya grande que está esta batería Esto seguramente te va a dar una experiencia Una durabilidad fenomenal Habría que ver qué tan pesado va a estar este dispositivo O qué tan grande Porque sinceramente 6000 mAh de batería Pues bueno vamos a tener un celular sumamente pesado Y bueno para cargar esta gran batería Obviamente necesitamos de una potencia de carga Pues digamos aceptable 25W tendríamos Creo que es algo suficiente Y en cuanto a software vendría con Android 10 Y la capa de Samsung One UI 2.1 Hablemos un poquito del diseño que tendríamos para este dispositivo Y bueno básicamente nos encontraríamos con un marco muy bien aprovechado por la parte frontal La verdad es que me gusta demasiado Porque en este caso el agujerito en pantalla está en la parte frontal Pero es un agujerito muy muy pequeñito Y por la parte trasera tenemos a ese color que me parece sumamente atractivo De hecho el gris degradado con azul Creo que le da un toque súper súper interesante Y el módulo rectangular Que vamos a empezar a ver ya más seguido en los próximos dispositivos Donde claramente nos podemos encontrar a los cuatro sensores acomodados de una forma tipo L Y asimismo ahí al flash LED Entonces qué opinas de este dispositivo Te gusta esto como te dije lo confirmaremos el próximo 30 de julio Un poquito antes de la presentación de los Galaxy Note 20 Recuerda que si de tecnología quieres estar pendiente TecnoMail la conecta a tu mente Que no se te olvide suscribirte por favor Que no se te olvide Y nos vemos en un próximo video Un saludo Que no se olvide suscribirte por favor